Yo le pedí al ministro un informe, ya me lo entregó, ahora vamos a seguir conversando sobre el tema del aluminio, donde hay problemas que se han agravado, sobre todo porque el precio internacional del aluminio se vino abajo, igual que el del petróleo. Entonces yo, como lo dije hace un rato, asumo, yo no voy a dejar que se hundan las empresas del aluminio, pero yo le pido a todos, no dejemos, no dejemos, cada quien debe hacer un aporte o los aportes que tengan que hacer, el gobierno nacional, el gobierno regional, los trabajadores, los gerentes de las empresas del aluminio, los empresarios del sector aluminio, a todos les voy a pedir que pongamos el hombro, el pecho y la responsabilidad. Así que tengo un plan ya que me ha presentado el ministro, le he dado una primera revisión a corto plazo, otro a mediano plazo y el mismo plan visto a largo plazo. Lo voy a llevar a la Comisión Central de Planificación y al Consejo de Ministros esta próxima semana y el ministro va a hacer una exposición y luego en 8 o 10 días estaremos en condiciones de dar una primera respuesta, sobre todo para el corto plazo. Y una de las medidas que vamos a tomar en el orden estratégico es crear la Corporación Venezolana del Aluminio. Vamos a unificar todo eso, porque eso está separado, cada quien anda por su lado. La Benalum por un lado, Alcaza por otro lado, Carbonorca por otro, Bauxilum por otro. ¿Qué es eso? ¿Quién ha visto que este cuerpo humano que está aquí o el de ustedes ande un brazo para allá y otro para acá? ¿Cómo? Solo unidos y uniéndonos, respetando nuestras diversidades, pero unidos podremos seguir echando adelante el proyecto nacional Simón Bolívar uniendo el país. Entonces eso es aplicable desde el nivel continental de América del Sur hasta el nivel de las empresas del aluminio. Por eso nace la Corporación Venezolana del Aluminio y vamos a unificar todo eso. Que tenga todo el bueno, todos los gerentes, los trabajadores, conciencia de que somos parte de un todo. Que hay que mirar más allá del paso pequeño de la empresa o del puesto mío de trabajo individual o del pequeño grupo. No, formamos parte de una corporación venezolana y formamos parte de un proyecto nacional de desarrollo. Y tenemos un papel importante que jugar. Tenemos que tener conciencia nacional, conciencia patria. Hay algunos sindicatos, por ejemplo, que a veces bajo presión, dañando empresas o dañando la... ¿Cómo unos trabajadores van a dañar su propia empresa? Eso no puede ser. Eso es sabotaje. Es sabotaje. Eso es sabotaje. Eso no se puede tolerar y yo no lo voy a tolerar. Entonces... Ah, yo soy trabajador y quiero tener un carro. Porque aquí nos metieron en la cabeza que el que no tenga carro es... No digo la palabra. Esa cosa que botan los perros y dejan ahí uno... Sí. El que no tiene carro, además camioneta. Ahora todo el mundo quiere camioneta. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, quitémonos ese veneno de la cabeza, ¿vale? Entonces, hay en algunas empresas de aquí de Guayana, firmaron unos convenios. ¿Dónde? El trabajador compra un carro y viene la empresa y tiene que subsidiarle. ¿Ah? Todo seguro. Un trabajador, si es llamado, por ejemplo, a laborar una hora adicional por necesidad, hay que pagarle por diez horas. ¿Cómo es eso, chicos? Yo hago un llamado a los trabajadores a los trabajadores a que asuman con responsabilidad, ¿vale? Ah, entonces algunos sindicaleros andan por ahí soliviantando a los trabajadores. Yo voy a empezar a señalarlos con nombre y apellido. Yo me voy a meter en esa batalla. Yo, ahí, en cuerpo y alma. ¿Ven? Y entonces además amenazan que si no nos aprueban esto y esto y aquello, vamos a parar la fábrica. Ah, bueno, eso es sabotaje. Eso es sabotaje. Eso es sabotaje, compadre. Eso es sabotaje. Yo quiero ser en esto muy firme porque yo estoy dispuesto a asumir lo que me corresponde. Pero yo no voy a estar poniendo una plata, ¿verdad? Para las empresas del aluminio, para que terminen picándola en pedazos y repartiéndose tajadas. Y las empresas allí en mal estado, en atraso tecnológico. Ah, hay otros señores trabajadores que entonces quieren que sus hijos estudien en los mejores colegios y para ellos los mejores colegios son los privados, teniendo un liceo allí, bolivariano, una escuela bolivariana. Entonces tiene que la empresa pagarle los estudios a su hijo. En el colegio que yo diga. ¿Qué es eso, chicos? Eso se llama corrupción, ¿saben? Corrupción. Y los gerentes no pueden aceptar eso. Y los gerentes no pueden tener sueldos multimillonarios y flotas de vehículos y apartamentos de lujo. Tienen que empezar dando el ejemplo. Si tienen que andar pata en el suelo, anden pata en el suelo. Si tienen que andar en una bicicleta, agarren su bicicleta. Exijo compromiso de todos. Y yo me pongo al frente. No voy a permitir yo que colapsen las empresas del aluminio. Pero quiero decirles que estoy revisando número a número. Los costos de producción, la ineficiencia, los privilegios en los que han caído desde gerentes, presidentes, juntas directivas, hasta los mismos líderes sindicales que quieren cobrar cifras astronómicas sin trabajar, además. Trabajadores que quieren ser ricos y creen que la empresa es de ellos. Esa empresa no es de nadie. Esas empresas son de todo. Es del pueblo. Son del pueblo. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje. Yo hago un llamado a los trabajadores porque todavía hay muchos vicios del pasado. Sindicalismo irresponsable, muchas veces. Ahí estaban los del metro de Caracas hace poco. Que iban a parar el metro. Les mandé a decir, si paran el metro, yo militarizo el metro. Pero el metro yo no voy a aceptar que lo pare. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bajo presión unos sindicalistas lograron que la junta directiva del metro, yo la raspé. ¿Verdad? Firmaran un convenio insostenible. ¿Ustedes creen que yo le voy a quitar el dinero, por ejemplo, a las madres del barrio o a la misión Rivas o a la misión Barrio Adentro para dárselo a unos sindicatos que quieren ganar, bueno, tres millones de bolívares, cinco millones de bolívares y repartirse unos bonos y vacaciones por cinco meses? ¿Qué es eso, chico? Eso se llama la voracidad grosera y la corrupción del ser humano. Y yo no voy a jugar por ese lado. No, compadre. Ustedes a mí me conocen. Yo bajo presión no funciono. Bueno, sí funciono. Contra presión. A mí un día me dijeron, mire, firme aquí esta renuncia. Y había como cien generales traidores ahí. Y unos llenos de odio y otros hasta borrachos. Yo firmaron una renuncia. Mátenme. Hagan conmigo lo que ustedes quieran. Pero yo, este cargo que yo tengo, el único que me lo puede quitar es el que me lo dio, que se llama el pueblo no ustedes traidores, les dije. Yo no renuncio a este cargo, ni que me maten a pellizco. Aquí píquenme en pedazos si quieren. Yo me pongo al frente del aluminio. Pero me pongo yo. Y pido colaboración de todos los trabajadores de las empresas del aluminio. De los gerentes. Del gobierno local. Del gobierno regional. De los empresarios. Esa es otra cosa. Empresarios de aluminio que tienen mafias. Mafias. Con complicidad en las empresas. Un perro de aluminio. Sí, señor. Ahora, díganme dónde están. ¿Dónde están? Inteligencia militar. Señor General Velázquez. Pida un apoyo especial de inteligencia militar para la región. Porque yo quiero agarrarlos con las manos en la masa. Son vicios muy viejos. Muy viejos. Y son verdaderas mafias. Que amenazan. De muerte a mucha gente. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a actuar, pues. La DICIP. La DIN. ¿Está bien? Si es así la cosa, bueno. Es así, pues. Si la cosa es así, es así. Al ministro lo han amenazado de muerte. Varias veces. A Rodolfo, porque ese es un hombre intachable. Incorruptible. Entonces, aquí hay mafias que vienen y obtienen el aluminio bien barato. ¿No? Y después lo venden dónde? Mercados paralelos, se lo llevan de contrabando. Y es un jueguito. Es un jueguito. Ahora, yo hago un llamado a todos. Porque aquí más de uno sabe quiénes son y dónde están. Algunos callan por miedo, por cobardía. Aquí habría que recordar lo que dijo Bolívar un día. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿Ah? Vamos a luchar duro. Pero vamos a aprovechar esto para limpiar las empresas de la CBG. Para limpiarlas de vicio, de corruptela, de mafia. Que se enquistaron durante mucho tiempo. Un día me mandaron a decir que alguien me dijo, no, que van a parar. Bueno, paren. Está bien. Ya yo enfrenté el paro de PDVSA. Más grave no puede ser. ¡Uh! Ya yo estoy probado en esa guerra, pues. A mí no van a meterme en miedo con que van a parar este y la otra. No. Les mandé a decir que las paren todas. Yo veré qué hago. Yo veré qué hago. Pero me van a aguantar entonces a mí. Porque se están metiendo conmigo directamente. El que pare aquí. Una empresa del Estado. Se está metiendo con el jefe del Estado. O el que amenace pararla o sabotearla. La paran. Me les vengo para acá. Ah, pues. Me les vengo para acá. Yo no tengo problema. Este es un mensaje directo a los que están por ahí. Politiqueando. Dentro de las empresas y diciendo que son un desastre. Que esto y que aquello. Y que están desplomándose. Bueno, está bien. Y haciendo planes para sembrar el caos en Guayana. Yo estoy seguro que el pueblo de Guayana. Que los trabajadores verdaderos. Que son el 90 y picote por ciento de trabajadores honestos de Guayana. Que a veces se dejan confundir. Por unos falsos líderes sindicales. Yo estoy seguro. Que si es que alguien quiere prender un conflicto en Guayana. Cuando yo levante el brazo. Más del 90 por ciento de los guayaneses y las guayanesas. Se vienen conmigo. Para enfrentar lo que haya que enfrentar. Por el honor de Guayana. Por el presente de Guayana. Y por el futuro de Guayana. Aplausos. Aplausos.